El gran monarca en el apocalipsis y la presencia de Cristo en su reino O sea que ese será el momento histórico en el que se puede deducir de estos textos que se manifestará el gran monarca durante la gran tribulación, durante la persecución del anticristo, fruto de esa iglesia perseguida, catacumbal, que habita en el desierto y que sufre muchos martirios en muchos de sus hijos, en ese momento ¿Cuál será la misión del gran monarca? Ese gran monarca, que ya anticipo, yo encuentro en el capítulo 12 del apocalipsis y en el versículo 27 del capítulo 2, ese gran monarca actúa como senescal de Cristo como vicario de Cristo, gobernando en su nombre porque el problema que podemos tener desde el punto de vista doctrinal por un decreto del que luego hablaremos es cómo es la presencia de Cristo en su reino Eso lo matizaremos ahora Relación del gran monarca con el reino pues ya la hemos dicho, es el rey que en el cual Cristo nuestro Señor delega delega para ejercer ese reinado como vicario suyo, al igual que para gobernar la iglesia en el orden religioso, sacerdotal y sacramental Cristo delega en San Pedro y sus sucesores pues la misma delegación se producirá en el orden civil y temporal igual, exactamente igual siendo él el rey lo mismo que él es Cristo nuestro Señor es también sacerdote o sumo sacerdote si quieres pero todos los sacerdotes hasta el último, los obispos, el papa todos actúan in persona Christi le representan son alter Christus otro Cristo es como si Cristo estuviera actuando en ese momento a través de ello pues lo mismo en el orden civil y temporal en su momento todavía no pero en su momento llegará El capítulo 53 del profeta Isaías se llama el capítulo del siervo sufriente se le ha considerado ni más ni menos que el quinto evangelio el quinto evangelio porque se cumplió dicha profecía de manera literal absolutamente impresionante vamos a leer unos fragmentos de ese capítulo 53 desde el 3 en adelante despreciado y abandonado de los hombres y varón de dolores acostumbrado al sufrimiento como uno ante el cual se oculta el rostro menospreciado sin que le tengamos en cuenta él fue quien soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores mientras que nosotros le tuvimos por castigado herido por Dios y abatido fue traspasado por nuestras iniquidades y molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz cayó sobre él y en sus llagas hemos sido curados por eso nos podemos hacer una pregunta muy lógica muy razonable si esta profecía de Isaías se cumplió literalmente en Jesucristo el siervo sufriente de Yahvé ¿por qué no puede cumplirse también ¿por qué no se puede cumplir también de manera literal lo que está contenido en el capítulo 65 de Isaías que dice así del 17 al 25 he aquí que yo voy a crear unos cielos nuevos y una tierra nueva y ya no se recordará más lo pasado ni vendrá más a la mente sino que se gozarán en gozo y alegría eterna de lo que voy a crear yo porque he aquí que voy a crear para Jerusalén alegría y para su pueblo gozo y será Jerusalén mi alegría y mi pueblo mi gozo y no se oirá más en ella ni llanto ni clamor no habrá allí niño de pocos días ni viejo que no cumpla los suyos y no llegar a los 100 años será tenido por maldición construirán casas y las habitarán plantarán viñas y comerán de su fruto no edificarán para que habite otro no plantarán para que coma otro porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis elegidos consumirán la obra de sus manos no se afanarán en vano ni parirán para una muerte prematura pues serán la progenie bendita de Yahvé ellos y sus descendientes y sucederá que antes que ellos llamen responderé yo todavía no habrán acabado de hablar y ya les habré escuchado esta es la profecía del capítulo 65 de Isaías y si la del 53 se cumplió literalmente se hizo realidad porque no se puede hacer realidad también literalmente la del capítulo 65 vamos a disfrutar de esta charla con Rafael Laza que es muy interesante súper interesante hablándonos del gran monarca y de algunas cuestiones relativas a la parusía y a lo que puede venir después muy buenas saludos cordiales en Cristo y María vamos a tener hoy el gusto de poder contar una vez más con nuestro querido amigo y hermano en Cristo y María Rafael Laza ¿cómo estás Rafael? Buenas tardes Arturo muy bien hombre hace tiempo que no nos veíamos desde desde aquel programa que hicimos sobre Bartolomé Ulzáuser y las siete cartas a las siete iglesias creo que han pasado dos años pues sí y además fue un programa muy a mí me resultó muy interesante muy sorprendente que hablara Ulzáuser en su profecía de que el falso profeta mataría al último papa increíble ¿verdad? sí sí eso dice ahora mismo no lo tengo delante porque el tema es distinto pero recuerdo que comentando hablo de memoria creo que comentando el capítulo 14 del apocalipsis ya te digo estoy hablando de memoria no tengo ahora mismo para consultarlo creo que recordaba que decía eso creo que recordaba que decía eso que el falso profeta mataría mataría al al verdadero y legítimo pontífice no dice tampoco que que lo tuviera preso ni nada de eso no obstante es verdad que en la historia de la iglesia papas prisioneros alguna vez ha ocurrido ha ocurrido pero no han sido puestos presos por ningún otro que podemos llamar antipapa bueno si se ha dado algún caso el celestino quinto creo pero el más conocido de todos es el caso de pio séptimo que fue puesto preso por napoleón en fin yo recuerdo que lo comenta Bartolomé Olshauser y ahí queda bueno pues ahí ya nos hablabas de estos temas y del apocalipsis hoy vas a seguir hablándonos de algo relativo o relacionado con el apocalipsis lo hemos titulado lo has titulado tú el gran monarca en el apocalipsis y presencia de cristo en su reino que tema tan importante y por qué según tú son en realidad dos temas lo unificamos o lo presentamos unificado pero realmente son dos me acuerdo cuando hicimos el programa sobre Bartolomé Olshauser y las siete cartas a las siete iglesias hablaba Bartolomé Olshauser el venerable de una sexta edad que él la relaciona con la carta a la iglesia de Filadelfia donde dice que surgirían dos figuras a las que llama gran monarca y santo pontífice y manifiesta Olshauser que tendría lugar una restauración una restauración de la civilización cristiana por un largo periodo de tiempo y después en una siguiente edad en una séptima edad sería cuando tras un periodo de apostasía pues surgiría el último y definitivo anticristo yo esto lo he consultado lo he estudiado muchas veces hay veces que dudo entre si el venerable Olshauser tiene o no tiene razón sobre ese particular lo he consultado con amigos que saben de esto más que yo y últimamente me inclino por pensar que el gran monarca el santo pontífice el anticristo y el falso profeta son cuatro figuras escatológicas contemporáneas contemporáneas unas de otras es decir nos quedamos con la intriga o la no la duda sino la curiosidad o por lo menos yo también tenía el deseo de hablar de esta figura de por qué podría ser por qué podría ser contemporáneo del falso profeta y contemporáneo del anticristo y contemporáneo también de ese santo pontífice o último pontífice romano que es denominado en la profecía de San Malaquía como tú sabes denominado Petrus Romanos y luego lo he querido relacionar con las sagradas escrituras porque casi siempre cuando se habla del gran monarca se mencionan en todos los estudios que hay los artículos que se encuentran se menciona que está constantemente relacionado en profecías privadas en profecías de santo de San Isidoro de Sevilla pues hasta el siglo XIX de Puntemilla a lo largo de toda la historia pero a mí lo que me preocupaba lo que me preocupaba es encontrar hallar que el gran monarca estuviera revelado esa figura estuviera revelada o se pudiera deducir de las sagradas escrituras porque como tú muy bien sabes una profecía privada no puede ampliar nada que no esté revelado en la sagrada escritura la revelación pública termina con la muerte de San Juan evangelista el último apóstol y a partir de ahí ya no hay novedad puede ser una explicación o desarrollo la profecía privada pero nunca una novedad entonces a mí eso pues me inquietaba en el sentido bueno de la palabra tengo curiosidad por saber y he profundizado en estos años sobre ese tema hablando con amigos mirando investigando y creo que he podido o se puede decir que existe podemos encontrar alguna referencia a esta figura bien es verdad que velada velada no explícita en el capítulo 12 del apocalipsis en relación con ciertos versículos del capítulo 2 sin prejuicio algunos dicen que también en el antiguo testamento pero tanto no me quiero extender porque si no lo complicaríamos demasiado de acuerdo entonces si te parece vamos a empezar el primer punto que tenemos aquí marcado en nuestra hoja de ruta sería ¿qué personaje escatológico es el gran monarca? pues el gran monarca es vamos a sorprender un poco lo voy a decir desde entrada desde el principio para dar la sorpresa y luego venir con la rebaja es vicario de Cristo en lo temporal en el orden civil sabemos que existe un vicario de Cristo en el orden digamos sacerdotal religioso San Pedro y sus sucesores pero curiosamente y esto no lo digo yo no me lo estoy inventando esto figura en algunos estudios de sacerdotes de cierta relevancia por ejemplo el padre José María Domingo Corbató que escribió su obra a finales del siglo XIX y a principios del XX se editó la obra se titula Apología del gran monarca está editada en edición facsímil por la Universidad de Valencia o por la Consejería de Valencia aparece en internet y es bastante densa bastante larga está muy bien pues ahí él dice que en cierto momento de la historia al constituirse el reino de Cristo en la tierra pues Cristo instituye un vicario suyo en el orden temporal en el orden civil a San Pedro lo instituyó vicario suyo en el orden religioso le dio las llaves del reino con el poder de atar y desatar pero ese atar y desatar siempre se ha entendido referente a poder de perdonar los pecados en el orden civil repítelo por favor porque ha habido fallo de conexión repítelo ese poder de atar y desatar si el poder de atar y desatar que le entrega nuestro señor Jesucristo a San Pedro cuando le instituye como vicario suyo en el orden religioso guarda relación con el poder de perdonar los pecados y con el de administrar los sacramentos el sacerdote te absuelve y eso queda desatado en el cielo los pecados te son perdonados si al revés ocurre que te los retiene pues quedan retenidos acto seguido lo explica así entonces no instituye a San Pedro y por tanto a sus sucesores como gobernantes temporales no los instituye de esa manera ese ese orden queda digamos suspendido a la espera de que el momento histórico haga necesario o produzca la necesidad de la institución de un vicario en el orden civil que será quien pues este personaje que en la profecía privada se le denomina gran monarca y que ha sido profetizado a lo largo de la historia por multitudes santos y ya digo el padre Corbató lo estudia en esta obra que acabo de referir y lo denomina así directamente vicario de Cristo en el orden temporal interesantísimo primer dato muy a tener en cuenta para ir anotando para todos aquellos que no que no estamos muy muy familiarizados con todo esto del gran monarca muy interesante bueno el vicario de Satanás en en la tierra se supone que será el anticristo ¿no? tiene dos vicarios ya Satanás en la tierra y en su combate contra contra el reino de Dios tiene dos vicarios que son uno el anticristo o bestia del mar capítulo 13 del apocalipsis y también en el mismo capítulo el falso profeta así le denomina en el capítulo 19 que es también llamado bestia de la tierra entonces en correspondencia a esos dos vicarios uno en el orden civil que es el anticristo político y otro en el orden religioso que es el falso profeta se contraponen estos dos antagonistas de Dios son como dos cuernos como dos cuernos sí porque el cuerno en lenguaje profético significa el poder tanto religioso como civil entonces efectivamente pues llegará un momento porque el reino de Cristo aunque esto no está muy enseñado en la predicación precisamente el reino de Cristo se instaurará de manera efectiva en la tierra en cierto momento eso ocurrirá después de la parusía o si se quiere decir así la parusía es el acto el hecho que produce la instauración del reino de Cristo en la tierra hay un pasaje hay un pasaje en el capítulo 18 de San Juan cuando se narra la pasión en que todo el mundo lo recordará él aparece comparece nuestro señor detenido ya ha sido flagelado ya lo han coronado de espinas ya en fin todo ese sufrimiento comparece ante Pilatos de nuevo y Pilatos le interroga tú eres rey tú eres el rey de los judíos insiste mucho le dice pero tú eres rey y las traducciones que nosotros conocemos cuando leemos cuando se oye en la misa esta lectura en Viernes Santo el Domingo de Ramos la traducción habitual es soy rey pero mi reino no es de este mundo muy bien pues yo que tengo la fortuna esto es un regalo de mi padre hace mucho tiempo Nuevo Testamento en español latín y griego y además pues como conozco el latín y el griego porque estudié filología clásica tengo un conocimiento no soy muy experto pero bueno por lo menos un conocimiento suficiente para poder entender tanto latín como griego he ido a los textos originales tanto en latín y el el original de verdad es el griego como tú sabes el latín es una traducción del original griego la vulgara y el matiz el matiz de las frases originales es importante en la traducción del latín voy a voy a buscar el texto en latín lo voy a leer el texto en latín dice nun autem meun regnum nos non est inc repito nun autem meun regnum non est inc y en griego nin de je basileia ge me un esting en teuse voy a traducir primero uno y después el otro nun autem meun regnum non est inc que significa literalmente no significa pero mi reino no es de este mundo significa eso significa algo más significa mi reino no es ahora de aquí gravísimo me parece gravísimo que nos hayan estado dando una traducción falsificada yo no diría que sea falsificada Arturo puede ser un defecto de traducción que se ha ido se ha ido arrastrando con el tiempo con el tiempo aquí concretamente en el texto que yo manejo este que acabo de enseñar si está bien traducido aquí en español más abajo lo dice pero ahora mi reino no es de aquí o sea que el texto que yo estoy manejando no está mal traducido otra cosa es que a lo mejor otras ediciones menos cuidadosas pues hayan arrastrado esa traducción digamos imprecisa omite el ahora y el de aquí porque es importante porque Cristo habla al responder a Pilato habla de un momento temporal pero mi reino no es ahora qué es ahora qué significa ahora pues se está aludiendo al momento presente en el que él está respondiendo dando implícitamente a entender que habrá un momento futuro en que él sí será rey a continuación le explica eso de que si fuera rey de este mundo pues su guardia habría luchado para impedir que cayera prisionera está hablando de un poder del poder de no dejarse apresar por lo tanto mi reino no es ahora pero lo será en un futuro y en un futuro el poder que tú tienes ahora sobre mí no se podrá ejercer porque lo tendré yo el texto en griego es todavía un poquito hasta más preciso y este es el original el texto en griego traducido significa ahora mi reino no es de este lado ahora mi reino no es de este lado contrapone el lado de este mundo sujeto a las leyes materiales al tiempo al espacio y demás con el otro lado ahora mi reino no es de este lado ahora ahora lo que significa que sí lo será claro significa implícitamente que habrá otro momento en que su reino sí será de aquí y será de este lado en qué momento la parousia exacto que es el momento en que acaba los tiempos que le ha concedido el señor a satanás para hacer el daño sobre este mundo para ser príncipe de este mundo se acaban esos tiempos esa prueba para el hombre ¿verdad? claro porque tanto satanás como sus dos sus dos lugar tenientes el anticristo y el falso profeta satanás y sus dos lugar tenientes pues son usurpadores son usurpadores de un reino que no les pertenece no les corre sí se puede decir entonces por lo que has dicho antes que si satanás tiene dos vicarios cristo tiene dos vicarios como has dicho antes y entonces al vicario al anticristo vicario temporal de satanás se le opondría el gran monarca o sea si es así entonces es tremenda la misión del gran monarca sí se le opone esto es algo que convendría profundizar y que nadie se asuste porque estamos acostumbrados a que haya un vicario de cristo en el orden religioso desde san pedro hasta el presente son dos mil años pero es que los vicarios o digamos las figuras aparecen en el momento histórico oportuno en que tienen que aparecer el anticristo político vicario de satanás en el orden temporal todavía no ha aparecido pero eso no significa que no venga en su momento si ha tenido sus precursores bien es sabido por ejemplo antíoco epífanes podemos citar a napoleón podemos citar a una serie de personajes que han pretendido el dominio sobre el mundo entero lo han pretendido utilizando para ellos los poderes de las tinieblas o sirviéndose de ellos o sirviendo a esos poderes bueno pues el anticristo lo conseguirá lo conseguirá como dice el padre castellani cederá ante esa tentación que el diablo le presentó a cristo también y te arrodillas ante mí y te adoras pues te entregaré los poderes sobre todos los reinos del mundo pues el anticristo cederá accederá a esa tentación y recibirá ese dominio que satanás como príncipe de este mundo tiene usurpado hasta el momento de la parusía ya muy interesante muy interesante por eso esto que estás diciendo es lógico pensar que que el tema de la usurpación que está tan tan candente la usurpación del papado pues vaya en esa misma línea ¿no? al fin y al cabo satanás actúa usurpando desde el génesis desde el principio pretende pretende usurpar aquello que a dios le pertenece o le corresponde por derecho y pretenderá usurpar el poder temporal también el poder religioso o la institución religiosa llevar a cabo una impostura religiosa ¿cuál es la mejor manera? siempre usurpando el vértice usurpando la cúspide una vez que tú tienes la cúspide de una institución usurpada pues digamos que en cascada caen los efectos de esa usurpación permeando todo pues sí pues igual pues igual usurpar es usurpar es ocupar un cargo que no te pertenece ¿verdad? ¿cómo lo define el derecho? así usurpar es ocupar una función o un cargo que no te corresponde por derecho porque no te no te corresponde legítimamente de acuerdo entonces ¿qué podrías decir tú argumentar contra la corrección política y eclesiástica y contra el mesianismo político secularizado condenado al fracaso sobre todo estos temas que estás hablando? Mira el catecismo el catecismo actualmente redactado de la iglesia católica dice que con razón dice que la mayor impostura religiosa que puede darse es el ceder ante un mesianismo secularizado de manera que se pretenda poner o conseguir mejorar el mundo mejorar el mundo como resultado de nuestra labor obras de nuestras manos y más y perdona y más todavía al margen de Dios por supuesto todas las ideologías yo les digo paganas todas las ideologías que están en boga desde el siglo desde la revolución francesa hasta este momento socialismo todas las ideologías derivadas del marxismo hasta el mismo liberalismo que es el padre ideológico de todas las ideologías marxistas el comunismo todo lo que sea intentar o querer o pretender hacer un mundo mejor hacer un mundo nuevo hacer un mundo maravilloso al margen de Dios sin contar con Dios y te digo más en contra de Dios todo eso está condenado al fracaso incluso fíjate aunque se haga con la mejor intención y de acuerdo con la ley de Dios y hasta con el evangelio hasta ese intento humano de instaurar un mundo mejor está también condenado al fracaso no porque la intención sea mala sino porque nosotros hasta que Dios nos libere de ello estamos todos los hombres dañados por el pecado original y en algún momento ese buen intento lo estropea el crear instituir crear o recrear o transformar el fruto de la parucía nada más todo lo demás debe desecharse mira mira curiosamente en las obras de Tolkien hay un momento en las películas sale hay un momento al principio en una de las primeras películas y viene muy bien en el libro en que Frodo Frodo le ofrece a Gandalf el anillo coge para que se lo quede él y lo esconda o lo tire o haga con él lo que proceda y él dice no, no, no no me tientes no me tientes le dice no me tientes no quiero tocarlo ni siquiera pensaría en usarlo para hacer el bien pero eso me transformaría en alguien igual que el señor oscuro fíjate la sutileza del mensaje que transmite denlo Gandalf denlo no Frodo acepta el anillo no puedes ofrecérmelo prefiero dártelo no no me pongas en tentación no tengo el coraje ni para ponerlo a salvo entiende Frodo yo usaría el anillo con el deseo de hacer el bien pero a través de mí Gandiría un poder muy grande y terrible para imaginarlo pero no quiero que se quede aquí no no se quedará no quiero tocarlo ni siquiera pensaría en usarlo para hacer el bien pero eso me transformaría en alguien igual que el señor oscuro fíjate la sutileza del mensaje que transmite no quiere ni siquiera tener un poder importante con intención de hacer el bien ¿por qué? porque construir un mundo mejor no es obra nuestra en el sentido de que no lo podemos conseguir es obra de Dios ¿cómo tenemos que actuar? pues en el orden natural de la caridad una caridad con un pariente con un amigo con alguien cumplir la ley de Dios ser fieles al evangelio pero en lo pequeño con eso a lo mejor pues obstaculizas es el avance del mal en una medida muy reducida pero es que más no podemos hacer grandes proclamas políticas grandes programas todo eso está condenado al fracaso y eso es el mesianismo secularizado y otra cosa que puede molestar a a la forma de pensar actual es que el fin de la historia el fin de la historia no es la democracia ni tampoco la república esto es al margen de todo tipo de ideologías aquí uno puede ser republicano puede ser demócrata no serlo lo que tú quieras pero el tipo de sociedad que instaura el reino de Cristo es una monarquía en la que el legislador es Dios mismo y es también juez pero no nos aterroricemos ante eso estaríamos bajo el reinado de de Cristo nuestro Señor es decir la bondad la justicia la caridad la verdad ausente de todo mal por lo tanto cuando el ser humano ha tenido ese tipo de gobierno o ese tipo de organización política de la sociedad claro que ha salido mal porque todo sale mal todo lo que sobra nuestra termina saliendo mal como efecto del pecado original a Cristo no le saldrá mal pero ese es el fin ese es el fin a ese fin camina la historia cuando Cristo vuelva en su parousia a instituir un reino en la que en el cual el legislador es él un reino de justicia de paz en el que él es juez y ejecuta también las decisiones por medio por medio de sus dos vicarios muy interesante entonces cuál es la relación Rafael la relación del gran monarca con la futura realidad del reino de Cristo en este mundo aquí en este lado pues como hemos dicho como he dicho antes el reino de Cristo tiene su momento histórico no es una cosa no es una entelequia que vaya a suceder en un futuro brumoso o más allá en la vida eterna no, no, no es un momento se instituirá en un momento histórico determinado ya lo he dicho antes fruto y resultado de la parousia porque tras la parousia la historia continúa la parousia no termina no pone fin a la historia humana lo que pasa es que la transforma con muchos efectos de todo orden pero ahora no estamos ciñendo a este nada más ese gran monarca que ya anticipo yo encuentro en el capítulo 12 del apocalipsis y en el versículo 27 del capítulo 2 ese gran monarca actúa como senescal de Cristo como vicario de Cristo gobernando en su nombre porque el problema que podemos tener desde el punto de vista doctrinal por un decreto del que luego hablaremos es como es la presencia de Cristo en su reino eso lo matizaremos ahora relación del gran monarca con el reino pues ya la hemos dicho es el rey que en el cual Cristo nuestro Señor delega delega para ejercer ese reinado como vicario suyo al igual que para gobernar la iglesia en el orden religioso sacerdotal y sacramental Cristo delega en San Pedro y sus sucesores pues la misma delegación se producirá en el orden civil y temporal igual exactamente igual siendo él el rey lo mismo que él es Cristo nuestro Señor es también sacerdote o sumo sacerdote si quieres pero todos los sacerdotes hasta el último los obispos el papa todos actúan en persona cristi le representan son alter cristus otro cristo es como si Cristo estuviera actuando en ese momento a través de ello pues lo mismo en el orden civil y temporal en su momento todavía no pero en su momento llegará ¿crees que cuando ese momento llegue los católicos podremos saber quién es el gran monarca? cuando se manifieste antes pero se manifestará de una forma pública muy evidente quieres decir sí pero yo no sé cómo hay muchas especulaciones porque ya te digo los santos que han profetizado acerca de esta figura a lo largo de la historia lo han vinculado con algunas dinastías de las casas reales europeas principalmente lo han vinculado con Francia también con España pero están muy entrelazadas entre sí las casas reales europeas se puede hablar de una casa de Borgoña en España no siempre han reinado los borbones han reinado los Tratámara han reinado los Habsburgo en Francia han reinado los Borbones pero ha habido Luis IX por ejemplo San Luis IX que se le considera una especie de prefiguración del gran monarca no es un Borbón el monarca fundador de la dinastía francesa Clodoveo no es un Borbón tampoco pertenece a la dinastía Melovingia en fin no sabemos de qué eso es un misterio pero es verdad que las profecías convergen en Francia y en España lo que ocurre es que este linaje del que procederá el gran monarca al parecer según han estudiado algunos pues estaría emparentado con casi todas ellas o por lo menos con las principales ¿quién es? no lo sé ¿de qué linaje procede? tampoco lo sé pero surgirá en su momento también en el Apocalipsis se pueden deducir algunas pistas de cuándo surge el momento histórico concreto en el que surge ¿y cuándo sería eso? ¿cuándo crees que podría ser? en mi opinión durante la gran tribulación mira el capítulo 12 del Apocalipsis que es bastante complicado consultando con algunas personas y estudiándolo podemos decir de él que tiene diversos aspectos y matices siempre tradicionalmente y es verdad se vincula la figura de la mujer vestida de sol con el que se inicia el capítulo 12 del Apocalipsis con Nuestra Señora la Santísima Virgen y es verdad pero luego uno profundiza por ejemplo consultas la Straubinger la conocida excelente edición de la Biblia de Monseñor Straubinger y refiere otras cuestiones viniendo a decir por ejemplo citando algunos estudiosos algunos teólogos que que nuestra esta figura de la Virgen como resulta que el capítulo 12 dice que parirá con dolor a un varón dice bueno podemos entender en sentido acomodaticio dice Monseñor Straubinger que se refiere a la Virgen María pero eso no quiere decir que no se esté refiriendo paralelamente a otra figura sería ahí la mujer no la Virgen María sino la Iglesia claro porque porque la Virgen no parió con dolor efectivamente porque nuestra señora parió pues de forma virginal y sin sufrir dolor porque ella no tuvo que padecer los efectos del pecado original entonces esa mujer que pare con dolor ya no es la Virgen María aunque sí lo sea porque se da una especie de cumplimientos simultáneos si quieres decirlo de esa manera en que a la vez significa una cosa y otra entonces la Iglesia pare con dolor tiene ese parto con dolor de ese hijo varón capítulo 12 versículo 5 le habla de una situación en que esa mujer es trasladada al desierto trasladada al desierto porque el dragón quiere devorar a ese hijo varón que acaba de nacer y la preservan en el desierto durante un tiempo dos tiempos y medio tiempo y en el mismo capítulo 12 te especifica te explica que esa referencia a un tiempo dos tiempos y medio tiempo equivalen a 1260 días o lo que es lo mismo tres años y medio que es el tiempo que dura la gran tribulación la persecución de la anticristo o sea que ese será el momento histórico en el que se puede decir de estos textos que se manifestará el gran monarco durante la gran durante la gran tribulación durante la persecución del anticristo fruto de esa iglesia perseguida catacumbal que habita en el desierto y que sufre muchos martirios en muchos de sus siervos pues en ese momento y eso se puede deducir de lo que acabo de indicar Apocalipsis 12 5 y lo podemos poner en relación con el capítulo 2 versículo 27 porque mira si vamos al texto del Apocalipsis encontramos que hace mención a este hijo varón y a la vez a otra imagen otra figura menciona la vara de hierro o el cetro de hierro con el que se regirá a las naciones a todas las naciones en el capítulo 19 del Apocalipsis se dice que esa vara de hierro pertenece a Cristo nuestro Señor por derecho propio por derecho divino es mencionada otra vez en Apocalipsis 12 5 ese hijo varón tendrá la vara de hierro para regir todas las naciones pero luego si vamos al capítulo 2 versículo 27 o leemos el capítulo 2 entero sobre todo la parte de la carta a la iglesia de Tiatira encontramos que al principio de la carta aparece hablando el mismo Cristo el hijo de Dios habla y le da una serie de consejos y de advertencias y de admoniciones a la iglesia de Tiatira y al final le dice le dice al final que le entregará la vara de hierro a aquel que persevere hasta el fin le entregará la vara de hierro que a él le pertenece para regir a todas las naciones o sea si Cristo está hablando y mencionando a un tercero en tercera persona se deduce lógicamente del texto mismo que ese tercero es alguien distinto en el cual él delega y dice lo mismo que yo recibí de mi padre ese poder se lo entrego al que persevere hasta el final para que rija con vara de hierro a todas las naciones hay que poner en relación entre sí esos tres textos que me parecen bastante significativos y los tres textos entonces cuáles serían si me los puedes volver a repetir para que los anotemos sí en cuanto a al hecho de que es Cristo mismo quien tiene el poder quien tiene la vara de hierro capítulo 19 voy a buscarlo para ser preciso en la cita a ver capítulo 19 versículo 15 y de su boca sale una espada aguda con la que herirá a las gentes y él él es Cristo las regirá con vara de hierro le pertenece la vara a él la vara de hierro para regir a la gente le pertenece a él y él pisa el lagar del vino del furor de la cólera de Dios omnipotente este texto nos dice que la vara de hierro para regir las naciones pertenece a Cristo establecido eso en primer lugar perfecto luego vamos al 12 5 capítulo 12 versículo versículo 5 y dice la mujer está refiriéndose a la mujer que ha parido con dolor que va a parir con dolor dio a luz un hijo varón destinado a regir a todas las gentes con vara de hierro y por último la iglesia ¿no? es la que la iglesia sí porque es la que pare al gran monarca la iglesia claro porque ya hemos dicho anteriormente esto lo comentamos señor Strobinger en su edición en los comentarios al pie del texto el monseñor Strobinger tiene esta manifestación que acabo de decir en la liturgia hay muchos escritores patrísticos emplean este pasaje en relación con la santísima virgen pero solo en sentido acomodaticio pues la mención a los dolores de parto se opone a que aquí sería una referencia a la virgen maría y la otra no sería sí ¿qué? y la otra nota del Strobinger que creo que no has leído que dice que en cuanto refugiada en el desierto sí también dice en cuanto refugiada en el desierto la mujer no puede ser sino la comunidad judeocristiana pero no precisa si es la que se convierte al principio de nuestra era o al final de en cualquier caso las dos tanto la comunidad cristiana del principio de la era nuestra como la del final tienen en común la característica de ser perseguida sí por lo tanto dado que no sea manifestado este personaje durante las persecuciones romanas por exclusión también está otro motivo para pensar que se manifestará al final y si quieres vamos al capítulo 2 del apocalipsis donde se ve con más claridad esta delegación esta delegación de Cristo vamos a buscarlo 2.27 ¿no? los versículos concretos son 2.27 2.26 2.28 pero si vamos al capítulo 2 versículo 18 el principio de la carta de Teatira dice esto dice el hijo de Dios atención habla Cristo esto dice el hijo de Dios el que tiene los ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al oriámbar aquí hay una serie a continuación de admoniciones a la iglesia de Teatira sé tus obras tu caridad tengo contra ti que dejas hacer a tu mujer Jezabel etcétera etcétera y al final dice sigue hablando Cristo al final dice y al que venciere y guardare hasta el fin mis obras le daré potestad sobre las gentes y los regirá con vara de hierro de la manera que se quebrantan los vasos de barro cual yo también he recibido de mi padre o sea la vara de hierro simboliza ese poder de regir a las naciones a quien le corresponde en primer lugar a Dios mismo a Cristo pero él lo delega lo entrega al que venciere y guardare hasta el fin mis obras le daré esta potestad sobre la gente para regir a las naciones con vara de hierro es una delegación de poder un poder en el orden temporal está hablando de regir las naciones y eso empezaría a partir de la parusía yo creo que es el momento de la parusía en el que se instituye este reinado de Cristo nuestro Señor eso lo tenemos que relacionar pues con el denostado tema del milenarismo tú sabes esto lo hemos hablado en algunas ocasiones también algunos amigos lo han estudiado a lo largo de la historia de la iglesia hasta el siglo quinto hasta San Agustín bueno San Agustín cambió de opinión hasta San Agustín pues la opinión el criterio mayoritario la doctrina mayoritariamente aceptada era que la parusía instauraba en esta tierra el reino de Cristo un reino de justicia y de paz como hemos dicho pero y que aquello provenía de una enseñanza apostólica era la enseñanza transmitida por los apóstoles recibida de Cristo y así lo recogía por ejemplo San Ireneo que era discípulo de San Policarpo que no recuerdo mal y él de Papías discípulo a su vez de San Juan Evangelista pues lo recoge y lo menciona así en una en una de sus obras más conocidas al ver sus hereses contra los hereses y lo describe estalladamente habla de un reinado de Cristo en este mundo estableciéndose con poder incluso en el orden temporal y eso fue pues digamos aceptado compartido por la mayoría de los escritores de los santos padres y de los varones apostólicos hasta San Agustín hasta el siglo V pero surge en ese momento una herejía una herejía que propagó un fulano llamado Cerinto él entendía que el reino que sí que vendría el reino de Cristo nuestro Señor pero que aquello iba a ser una francachela una orgía venga banquetes mujeres arenes ahí esa parte de la herejía de Cerinto por el islam claro sí y claro pues que resulta que San Agustín presionado en el buen sentido mucho por San Jerónimo mira le dice pues hay que combatir esta herejía hay que combatir esta herejía y al combatir se combate esa herejía de Cerinto ese milenarismo carnal con tal ardor que llega incluso a postergarse o a olvidarse el milenarismo espiritual compartido por San Ireneo San Papía San Policarpo San Justino Mártir Orígenes todos incluso San Agustín también en su primera etapa pero a partir de ahí se combate con tan ardor con tal ardor que resulta pretenido y olvidado y deja de enseñarse toda forma de milenarismo no solamente el milenarismo carnal que es herético sin duda sino digamos el el milenarismo espiritual que consiste en lo que en lo que he dicho por simplificar lo mucho Cristo instaura su reino en este mundo como resultado y fruto de la parucía y no es más que la intelección literal de los capítulos 19 20 y 21 del apocalipsis ya está lo lees tranquilamente y ahí tienes una exposición detallada de cómo sería ese reino que luego me comentarás más adelante si te parece si en ese milenarismo espiritual que desde los primeros siglos pues que estaban todos de acuerdo todos los más grandes santos de acuerdo sin embargo o sea si Cristo va a ser visible o no va a ser visible al ser espiritual eso también es interesante tratar ese tema si hay un decreto sobre este tema en concreto hay un decreto del año 1944 porque en realidad la doctrina del milenarismo espiritual aunque ha sido muy olvidada en la historia a partir de ese momento en que te digo que el ardor se pone en combatir la herejía del milenarismo carnal hasta tal grado que incluso produce el olvido de ese milenarismo espiritual la sospecha podríamos decir la sospecha también yo le llamo olvido olvido bueno porque no ha sido nunca condenado no ha sido nunca condenado porque hasta Castellani lo dice no se puede condenar es decir ha sido profesado durante los primeros 500 años de historia de la iglesia por doctores santos y santos padres muy significativos y ha sido compartido entonces condenado no está esa doctrina no está condenada lo que está es por un decreto de tiempos de pie 12 matizado como se ha de entender la presencia de Cristo nuestro Señor en ese reino muy interesante esto es fundamental eso es y este decreto que es de fecha 21 de julio de 1944 se dicta a raíz de una obra de la Kunza un sacerdote llamado la Kunza y se manifiesta que se manifiesta lo siguiente dice literalmente el sistema del milenarismo mitigado lo llama mitigado en lugar de espiritual una forma un tanto desafortunada de llamarlo el sistema del milenarismo mitigado no puede ser enseñado con seguridad y aclara que se refiere a la presencia de Cristo en el reino si Cristo será o no será visible en el reino durante el reino no la condena simplemente dice que no se puede enseñar con seguridad que Cristo sea visible durante el reino claro si somos muy esquemáticos pues decimos vale no podemos decir con seguridad que Cristo sea visible en el reino bueno pues venga no es visible eso significa no o si no se sabe vamos a razonar un poco a la alemana es decir cabeza cuadrada esto significa que Cristo nuestro Señor durante el reino ya no va a ser visible va a ser invisible ya entonces tenemos otro problema o puede surgir otro problema porque en las sagradas escrituras como tú sabes después de resucitar e incluso después de la ascensión Cristo se aparece es decir se hace visible varias veces sí luego si eso ha sido posible porque a partir de cierto momento encontramos un problema es decir a partir de de la parucía ya ya es invisible ya no se le puede ver ya no se va a manifestar ni se va a aparecer a nadie nunca más por citar dos momentos en que Cristo se aparece es decir se hace visible después de la ascensión uno por ejemplo al protomártir a San Esteban a San Esteban hechos de los apóstoles capítulo 7 versículo 55 al 57 le están apedreando ya conoces el martirio de San Esteban como fue se abre el cielo y ve a Cristo se le hizo visible pero solo a él solo a él pero se le hizo visible otro momento a Saulo de Tarso San Pablo cuando iba camino de Damasco acuérdate que Saulo de Tarso era fariseo pertenecía a la secta de los fariseos y perseguía a la iglesia pues sañudamente cuando iba camino de Damasco hecho de los apóstoles capítulo 9 versículos 3 al 9 resulta que Cristo nuestro Señor que ya había resucitado y ya había ascendido al cielo pues se le hace visible pero solo a él se le hace visible de qué manera como lo dice muy claro como una luz fulgurante y los demás que estaban con San Pablo con Saulo de Tarso le oían pero no le veían sí otro momento posterior a la ascensión cuando se hace visible nuestro Señor a San Juan evangelista a San Juan en la isla de Patmos él lo describe en el capítulo primero del apocalipsis esta visión versículos 12 al 19 lo describe muy detalladamente se me presentó fulgurante podemos leerlo si quieres o o rememorarlo bueno es la narración con la que empieza el apocalipsis o sea que es otro ejemplo en que se hace visible eso significa deduzco yo que si después de ascender a los cielos se ha hecho visible algunas veces no podemos decir que eso ya a partir de cierto momento eso va a ser imposible ya no se va a hacer visible nunca más ¿qué razón tenemos para pensar de esa manera? yo no digo que se vaya a hacer visible en el reino no lo estoy diciendo simplemente digo que pensar lo contrario nos lleva a negar que Cristo después de la ascensión se puede hacer visible y como en las escrituras aparecen momentos en los que se hace visible lógicamente lo que ya ha sido puede volver a ser sin duda sin duda ¿de qué manera estaría presente en el reino? pues posiblemente tenemos que tener presente que él ya está presente en el mundo en la eucaristía pero claro no lo vemos ¿ves? es una presencia corporal en la eucaristía desde que se produce la transsustanciación milada pero seguimos seguimos viendo lo mismo la forma de pan redondeado blanco o en el cáliz el vino y no cambian los accidentes la persona cuando comulga percibe los sabores naturales del pan no cambian los accidentes ni la apariencia no lo vemos pero está quizá esto es una especulación simplemente la presencia corporal de Cristo en la eucaristía durante su reino resulte menos velada sea más manifiesto no lo sé no lo sabemos no lo podemos saber los que estén viviendo desde luego durante el milenio pues serán santos ¿no? podemos decir prácticamente sí en una de las cartas San Pablo lo dice él habla de que seremos transformados claro se produce se produce aquellos que lleguen vivos al milenio aquellos que sean estén vivos en el momento de la parusía serán transformados en cuerpos gloriosos y capítulo 20 del apocalipsis hay otro caballo de batalla o otro elemento de discrepancia se habla con mucha claridad de dos momentos en la resurrección primero una resurrección de los mártires o de los santos ahí está la duda si son sólo los mártires o todos los santos es decir todos los que mueren en gracia o como dice San Pablo San Pablo resucitarán primero los de Cristo podemos entender que se refiere a todos los que han fallecido en gracia de Dios otros dicen que simplemente los mártires como un privilegio especial concedido a ellos por haber soportado la parte más rescia del combate por él en fin yo esperaremos a que ocurra y entonces sabremos lo que sucede sin duda porque las dos pueden ser apoyadas con razones o no a ver si llegamos porque la prueba será durísima con la gran tribulación figúrate si no sí sí dime digo que será durísima la prueba con la gran tribulación tanto es así que Cristo lo que nos dice es que no habrá otra igual es decir fíjate no habrá otra igual la historia continúa continúa por eso quiero que me expliques cómo entiende entonces esta corriente esta corriente que apoya dentro de la iglesia porque lo que no es dogmático y está abierto a discusión teológica eso hemos tenido muchos casos en la iglesia hasta que pues no se han constituido los dogmas y no ha pasado nada nadie se ha llevado las manos a la cabeza ha sido una sana discusión teológica entonces los que defienden esta tesis del milenarismo cómo entienden que acabaría el milenarismo cómo es esa entrega de Cristo al Padre y la unión de la Jerusalén celestial todo esto cómo es tú lo puedes explicar eso no lo conozco no lo conozco yo muy bien porque yo soy lento digo cuando intento dominar un tema pues después me atrevo a avanzar con otro vale pero de la lectura literal del apocalipsis se deduce que al final del milenio hay un nuevo soltarse de Satanás o de nuevo es soltada algunos dicen que eso no sucede pero la dicción literal afirma que sí que al final del milenio capítulo 20 21 Satanás es de nuevo soltado parece ser que a los que hayan vivido y gozado del milenio con las innumerables ventajas frente a nosotros que tiene de la presencia de Cristo como quiera que ésta sea corporal en la Eucaristía como quiera que ésta sea el gozar de haber sido transformados todo va en contra de la posibilidad de pecar por lo tanto son personas que van a tener esa esa vida digamos en que les será mucho más difícil pecar y por lo tanto condenarse serán sometidos al final parece ser se deduce a otras pruebas a otras pruebas por eso habla de un nuevo soltarse de Satanás que combatirá directamente contra el campamento y ciudad de los santos y ahí cae fuego del cielo y acaba con Satanás y lo arroja al infierno al lago de Azufre donde ya están dice literalmente el falso profeta y el anticristo la bestia o sea hay dos momentos temporales distintos muy claros Satanás es arrojado definitivamente después de ese último desatarse de él es arrojado al infierno ya de manera absolutamente definitiva en un momento temporal diverso posterior donde ya están los otros dos que han sido arrojados al infierno en el momento de la parucía hay un intervalo de tiempo entre un hecho y el otro por lo tanto ahí en medio tiene que haber algo sí de historia de tiempo cuánto puede durar siempre se ha dicho mil años se puede entender en sentido literal o en sentido simbólico esto es lo de menos sí sí bueno y luego hay otra frase aquí que tú tenías recogida que más que más trasladado en todo esto que nos querías compartir y fue arrebatado su hijo llevado a dios y a su trono este versículo presenta otra característica que distingue a este hijo varón de cristo no sé si esto lo querías comentar un poco sí eso desde el punto de vista digamos filológico verás que es precisamente donde yo me muevo un poquito mejor eso es el versículo 5 del capítulo 12 del apocalipsis vamos al mismo lo releemos otra vez 12 5 dio a luz un hijo varón destinado a regir todas las gentes con vara de hierro y fue arrebatado su hijo llevado a dios y a su trono fue arrebatado dice en español y en latín en latín aparece la expresión raptus est mientras que en griego en en verbo un tiempo verbal aoristo el aoristo más o menos se equivale al indefinido al indefinido en el español en la época que yo estudié le llamaban pretérito indefinido yo no sé ahora cómo le llaman en el colegio el aoristo es en este caso pasivo herpase herpase en griego significa coger algo rápidamente pero en sentido pasivo es decir yo cojo rápidamente este libro herpase herpase se dice del libro el actor de la acción de coger rápidamente soy yo entonces si estamos diciendo herpase que al latín se ha traducido perfecto por raptus est estamos hablando de que el hijo varón este no sube al cielo por sí mismo por su propio poder mientras que el credo dice subió al cielo refiriéndose a cristo subió al cielo y está sentado a la derecha de dios padre y hablamos de la ascensión claro del misterio o dogma de la ascensión o sea que cristo sube al cielo por su propio poder sí es una acción suya mientras que aquí los verbos están expresados en pasivo y un pasivo además una voz pasiva muy clara sobre todo en griego por lo tanto por esa diferencia de los verbos que se utilizan que se ha traducido perfecto por raptus est estamos hablando de que el hijo varón este no sube al cielo por sí mismo por su propio poder mientras que el credo dice subió al cielo refiriéndose a cristo subió al cielo y está sentado a la derecha de dios padre y hablamos de la ascensión claro del misterio o dogma de la ascensión o sea que cristo sube al cielo por su propio poder sí es una acción suya mientras que aquí los verbos están expresados en pasivo y un pasivo además una voz pasiva muy clara sobre todo en griego por lo tanto por esa diferencia de los verbos que se utilizan yo creo que este Apocalipsis 2 5 6 ese rap que no tiene el poder de subir al cielo por sí mismo porque fue arrebatado y entonces si quieres hay otros testimonios en las escrituras podemos citar a Enoch o podemos citar a Elías que igualmente fueron arrebatados sí sí tu opinión sobre sobre el tema del arrebatamiento ¿cuál es? ¿a qué arrebatamiento te refieres? ¿a este? bueno primero de esta y luego y luego del resto de posibles fieles en el resto de posibles fieles no me quiero yo meter vale porque no he profundizado te lo digo abiertamente eso hay otros amigos hay otras personas que han profundizado más que yo y son los más indicados para responder este sí me he metido he mirado en el diccionario en griego he destripado el verbo incluso en el diccionario de Vox en griego Vox la editorial no el partido no el partido el diccionario Vox en griego menciona que Herpase es un aristopasivo utilizado en el Nuevo Testamento con ese concreto significado fíjate coger algo rápidamente entonces en conclusión es obvio que no se refiere a Cristo se refiere a un personaje histórico que tú lo identificas con el gran monarca sí y no se refiere a Cristo por el tiempo verbal que utiliza bien entonces va a haber un momento en la parusía que va a ser arrebatado el gran monarca ¿es eso? antes antes justo antes durante la persecución durante la gran tribulación durante la persecución durante la gran tribulación para ser protegido para ser protegido efectivamente ahí capítulo 12 menciona muy claramente que la mujer está perseguida el dragón quiere devorar a ese hijo varón lo quiere devorar y la mujer es llevada al desierto llevada al desierto donde es mantenida alimentada durante ese tiempo un tiempo dos tiempos y medio tiempo y su hijo fue arrebatado o en latín rap es o en griego herpase al cielo deduzco yo que para protegerlo de esa persecución de esa gran tribulación porque tiene que regir porque tiene que regir con vara de hierro durante el milenio claro porque si así no fuera si no interviniera Dios protegiéndole de esa manera pues podría ser aniquilado perfectamente eliminado como cualquier otro fiel cristiano mientras que para él tiene Dios reservado ese importante papel de ser nada menos que su vicario en el orden temporal pues interviene para protegerlo por eso entra dentro de lo razonable esto del arrebatamiento que está explicando Mauricio Zaeta de que algunos que Dios en sus misteriosos designios y planes a lo mejor tenga destinados para el milenio quiera protegerlos de esa manera yo ahí no quiero entrar Arturo porque no es un tema en el que me haya metido a estudiarlo no 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 te acuerdo verás para qué te voy a decir algo no puedo meter la pata no he profundizado nada nada simplemente era mi opinión de decir me sento en este concreto arrebatamiento porque quiero subrayar la importancia de los verbos utilizados en latín y en griego el apocalipsis al igual que el evangelio fue escrito en griego el griego en la parte oriental del mediterráneo es como el inglés ahora era la lengua común utilizada incluso más que el latín entonces esos tiempos verbales que expresan una acción en pasivo tan notoria tan clara a mí me lo me lo me lo me lo refieren con claridad no hay que confundirlo con la ascensión por lo tanto este hijo varón parido con dolor no es cristo es otro sí me atrevo a decir y parece que que le encaja a este a este personaje ¿no? parece yo estimo que sí hay quienes han estudiado este tema todavía profundizando más por el antiguo testamento sí buscando referencias en el antiguo testamento esta figura yo hasta ahí no he llegado porque ya te digo yo cojo un herpase o un texto así y hasta que no lo desmenuzo y lo desmigo no para porque quiero convencerme de que efectivamente esa acción ese tiempo verbal está ahí puesto de esa manera por ese motivo y no por otro bueno vamos a suponer entonces que sea así vamos a pensar que pueda ser así y que Dios en un momento dado durante la gran tribulación en el momento que quiera que sea pues le proteja de esta forma para garantizar su presencia y demás y hasta que eso no ocurra ¿cuál sería entonces es el papel que intuyes tú que podría ser el papel de este gran monarca? eso ya es meterme en opiniones personales sí yo creo que el triunfo no es del gran monarca es de Cristo Cristo en la parucía acaba con sus dos antagonistas que han estado ahí el falso profeta y el anticristo los fulmina los fulmina literalmente incluso el apocalipsis dice que los arroja vivos al infierno y al instituirse su reinado ahí aparece el gran monarca no es que sea vencedor por sus propias obras o logros humanos no no el venerable Holthauser dice que sí yo pero aunque este sacerdote a mí me merezca el mayor de los respetos y lo he estudiado también mucho últimamente me inclino a pensar por qué no porque eso de que el gran monarca venza por sus propios medios por mucha ayuda que tenga del cielo me parece que nos puede conducir a creer o a desviarnos hacia un mesianismo de tipo secularizado sí sí y entonces dado que nos hallamos ante las puertas de estos acontecimientos de eso estoy yo convencido también pues prefiero pensar además es la dicción literal de los textos apocalípticos prefiero pensar que es Cristo quien vence ¿eh? aniquila fulmina a esos dos antagonistas al falso profeta y al anticristo e instaura su reino y por lo tanto el gran monarca aparece ahí lo mismo que instituyó a San Pedro vicario suyo después de la ascensión junto al mar de Tibadíades hay un momento histórico concreto sí las tres preguntas famosas ¿eh? conocidas Pedro me amas tres veces entre comillas para darle morcilla valga la expresión por las tres negaciones ¿no? apacienta mis ovejas apacienta mis ovejas por tres veces se lo pregunta pues igual habrá un momento en el que Cristo instituye al gran monarca como vicario en el orden temporal suyo vicario suyo en el orden temporal ¿de qué manera? pues ya no lo sé lo sabremos si Dios quiere sí igual que pasa y de Pedro Romano ¿quieres comentar algo? el venerable Eusauser dice que Pedro Romano el último pontífice romano él lo encuentra referido creo que en el capítulo 14 del Apocalipsis habla de un ángel y él lo relaciona con ese con ese último papa bueno Pedro Romano está más mencionado en las profecías privadas que en el Apocalipsis yo la verdad es que a ese tema lo tendría que profundizar no me he metido con ese personaje en las escrituras ahora bien es verdad que podemos deducir lo siguiente la sucesión apostólica se mantiene en el tiempo y está garantizada y está garantizada aunque a lo mejor hay algunos intervalos en las que se produce cierta sede vacante o sede impedida o como quieras llamarle pero está garantizada pues habrá un último papa que será contemporáneo de la gran tribulación y de la parucía un último papa que contemplará y verá esos hechos pues ese es Pedro Romano ¿tú piensas que podría llegar al milenio Pedro Romano? no se sabe ¿no? no se sabe pero yo creo que sí sí salvo que muera Martín verás verás fíjate he dicho iba a decir salvo que muera Martín pero eso es otra vía de llegada al milenio sí porque en el momento de la parucía tiene lugar la primera resurrección la diferencia está en si resucitan solo los mártires como un privilegio especial suyo o resucitan todos los santos para reinar con Cristo o sea que si Pedro Romano muere Martín antes de la parucía pues llegará al milenio resucitado en esa primera resurrección estupendo sí yo lo veo así estupendo bueno pues no sé si tienes algo más que añadir como síntesis o mensaje final a todo esto podemos decir que referencias al reinado de Cristo al reino de Cristo en este mundo no solamente es el texto que he dicho de San Juan capítulo 18 ante Pilatos hay muchas podemos mencionar por decir otra un momento unos momentos unas horas antes en la última cena por decir otra Mateo capítulo 26 versículos 27 al 29 la frase de nuestro Señor durante la última cena ya no beberé más de este vino hasta que lo beba con vosotros nuevo en el reino de mi padre ya no beberé más de este vino ya ha tenido lugar la última cena la consagración y todo hasta que lo beba nuevo con vosotros con los apóstoles en el reino de mi padre una de dos o esto tiene un significado simbólico etéreo vago o significa literalmente lo que significa claro está hablando de un vino nuevo lo cual guarda relación con yo hago todas las cosas nuevas o en otros textos de las cartas de San Pedro de San Pablo esperamos cielos nuevos y tierra nueva sí yo no lo beberé más hasta que lo beba con vosotros los apóstoles están muertos ¿no? sí pero el Cristo nuestro Señor lo beberá con ellos con vosotros nuevo el vino en el reino de mi padre yo me inclino por entender que esto significa lo que significa literalmente o sea hay un reino hay un vino nuevo y los apóstoles beberán de ese vino nuevo con Cristo nuestro Señor en el reino lo que requiere la materialidad del vino nuevo transformado y los cuerpos gloriosos para un católico sí desde luego para un católico que no estuviera nada nada familiarizado con este tema del del gran monarca ¿qué piensas tú que le ha podido aportar de novedoso que le ayude a su fe y esperanza? yo recomiendo leer ese libro del padre José María Corbató José María Domingo Corbató si quieres y se puede poner el enlace donde se puede descargar Apología del gran monarca se llama y aparece editado en pdf es denso pero es muy interesante es muy interesante y ahí se puede uno enterar bastante de un sinfín de detalles relacionados con profecías privadas acerca de este personaje ¿y en qué le puede ayudar a una persona? pues mira no tanto en la fe como en la esperanza no tanto en la fe como en la esperanza no añade a la fe gran cosa pero la esperanza sí porque si somos honestos con nosotros mismos todos deseamos un mundo mejor en el que reine la justicia reine la paz no fruto de las ideologías un mundo mejor de verdad con paz en las familias en las naciones con un gobernar honesto con un criterio de justicia si simplemente todos cumpliéramos los mandamientos pues este mundo mejor nacería por sí solo ahora tú pecas yo peco el otro peca los demás allá pecan en mayor o menor grado pecados geniales pecados mortales pecados bestiales pecados canallas pecados de toda clase y toda esa suma de pecados a lo largo de la historia impiden obstaculizan entorpecen que ese mundo mejor surca pero esa esperanza está y permanece la esperanza es una virtud teologal pues ¿en qué le puede ayudar a un cristiano de nuestro tiempo? pues pensar que ese mundo mejor va a llegar y se va a producir fruto del reinado de Cristo nuestro Señor en este mundo con un orden de justicia de paz en todos los aspectos familia naciones gobierno el trabajo dignificado todo todo pensemos en esos conceptos justicia y paz y verdad y verdad y verdad para mí verdad es la palabra clave es lo que está en gran crisis de hecho el príncipe de este mundo es el padre de la mentira y por tanto la verdad es la clave reinará la verdad reinará la verdad también porque el mismo Cristo lo dice yo soy el camino la verdad y la vida entonces un fruto de su reino en este mundo es también la verdad por lo tanto proscrita la mentira como otros tantos pecados pues en la esperanza le puede ayudar en la esperanza le puede ayudar en tener esperanza de que cuanto más cerca se pueda encontrar ese momento a lo mejor le coge y lo puede ver lo puede llegar a vivir si sobrevives a la gran tribulación o al menos o al menos si mueres en gracia de Dios no digamos si eres mártir pasas al reino seguro seguro porque está profetizado y está dicho en las sagradas escrituras resucitarán y reinarán con Cristo mil años eso es literal es lo que ha enseñado la iglesia durante los cinco primeros siglos una forma de llegar a ese reino es el martirio pero el martirio ya sabes que es una gracia no hay que buscarlo en cualquier caso estar en gracia procurar estar en gracia para poder ver ese reino si no resucitas en la primera resurrección porque no te corresponde a ese privilegio pues al menos ser consciente verlo desde desde el otro lado y simplemente saber que este mundo donde nosotros desplegamos nuestra vida llegará un momento en el que reinará la verdad la justicia y la paz frutos traídos por nuestro Señor Jesucristo esa es la esperanza amén el amor el amor de Dios el reino de Dios entre nosotros el amor de Dios Dios es amor y sin ninguna mancha de pecado en fin pues Rafael muchísimas gracias por este trabajo tan magnífico que nos has compartido con con tanta bueno con tanta pasión y y amor a la verdad que es de lo que se trata porque es como como dice la carta a los tesalonicenses la verdad que les podría haber salvado así que aspiramos a ser salvados porque tengamos amor a la verdad ¿no Rafael? así es así es bueno pues muchísimas gracias y que Dios te siga bendiciendo y dando estos frutos maravillosos que tienes la amabilidad y generosidad de compartir terminamos como siempre con la oración a nuestra señora de todos los pueblos señor Jesucristo hijo del padre manda ahora tu espíritu sobre la tierra haz que el espíritu santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción de las calamidades y de la guerra que la señora de todos los pueblos que un día era María sea nuestra abogada amén tú eres abogado pero que mejor que tener a María nuestra madre como abogada ¿no? en el reino los abogados no haremos falta ni los psiquiatras tampoco somos frutos como otras profesiones del pecado original los jueces tampoco ni los médicos claro porque una de las facultades de los cuerpos gloriosos es la impasibilidad por lo tanto médicos bueno un misterio la farmacia también desaparecerá nada desaparece la farmacia afuera bueno un misterio maravilloso que que lo esperamos todo de Dios como Dios quiera cuando Dios quiera y y en fin un abrazo Rafael Dios te bendiga o María sin pecado concebida rogad por nosotros que recurrimos a vos amén por lo que Dios quiera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!